Bueno, entonces, teniendo los dos, vamos a suponer que aquí están todos, ¿no? Aquí yo debo desarrollar la pieza completa, ¿sí? Todo lo que es cuerpo, todo lo que es un solo objeto, lo voy a desarrollar, luego haré el otro brazo, luego haré el cinturón, luego haré el pantalón por delante, el pantalón por detrás, las botas las puedo sacar también aparte, ¿sí? Todas las piezas del personaje. Entonces, vamos a suponer que aquí ya las tenemos todas, entonces lo que voy a hacer es que en este cuadrante, el que empieza en cero, voy a organizar todos los elementos, entonces me queda más fácil tomar los V-share, escalar y acomodar. Perdón, escalar desde el centro. Esto lo puedo proporcionar, igual después todas las texturas las voy a acomodar directamente desde Photoshop, pero la idea es que me quede más o menos proporcionado para que sea más fácil trabajar. Gracias. Sí, lo importante acá es que al organizar ninguna pieza ni ninguna cara me quede superpuesta una encima de la otra, porque todo lo que me quede superpuesto, pues eso se va a ver reflejado como elementos superpuestos dentro de Photoshop. Listo, entonces yo tengo aquí ya mis UVs, voy a seleccionar, voy a seleccionar UV y con una ventana voy a seleccionar todas las UVs. Con esta camarita voy a tomar la foto de lo que tengo aquí en el primer cuadrante. Entonces voy a seleccionar aquí esa opción. Lo primero que voy a hacer es verificar dónde va a quedar guardado, ¿sí? Esto va a quedar en el proyecto en el que yo estoy trabajando en una carpeta que se llama Image. Y aquí donde dice O2B, ese es el nombre del archivo que va a salir. Entonces aquí lo voy a cambiar. Y aquí donde dice O2B, ese es el nombre del archivo que va a estar en el que yo estoy trabajando 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 en el que yo